A pesar de las heridas, a pesar de los errores Supe salir del silencio, supe callar los temores Y cada espacio de mi mente fue borrando cada letra de tu nombre Fui llenando cada hueco con amores pasajeros Para olvidarme tu rostro, encerrarte en el pasado Fui flotando en la corriente, fui sobreviviendo sin las instrucciones Y cada vez que la vida vuelve a su lugar El recuerdo de tus labios revuelve el puñal Una y otra vez vuelvo a caer No consigo ni siquiera ponerme de pie Qué difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti No puedo evitar pensar en ti una y otra vez Fui asfixiando media poco, solo por no respirarte Por no estar tan indefensa, por creer que era posible Descerrarte de mi alma para ver si así consigo un simple momento de calma Y cada vez que la vida vuelve a su lugar El recuerdo de tus labios revuelve el puñal Una y otra vez vuelvo a caer No consigo ni siquiera ponerme de pie Qué difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti No puedo evitar pensar en ti una y otra vez Una y otra vez vuelvo a caer No consigo ni siquiera ponerme de pie Qué difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti No puedo evitar pensar en ti una y otra vez Es morir Lentamente en el olvido En el olvido En el ayer Me quiebra el dolor De tu adiós De tu adiós De tu adiós De tu adiós Qué difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti No puedo evitar pensar en ti No puedo evitar pensar en ti Una y otra vez Una y otra vez vuelvo a caer No consigo ni siquiera ponerme de pie Qué difícil se hace acostumbrarme a estar sin ti No puedo evitar pensar en ti una y otra vez No quiero evitar pensar en ti No puedo evitar pensar en ti No necesita 전塊aje De tu adiós De tu adiós De tu adiós Explora Quearnya De tu adiós Que豉 Que社 Lo que 七